No veo la hora de colgarme, saco en tu ropero No veo la hora de cantarte hasta dormir No veo la hora de arrullar todos tus sueños Y me desvelo pensando en ti No veo la hora de contarte algún secreto No veo la hora de explicarte quién soy yo Y recuperar los momentos que perdimos En el camino Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Sé la vida en dos junto a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Y por ti vuelvo a ser Amor y fe No veo la hora de volverte a ver No veo la hora de correr bajo la lluvia No veo la hora de pintar tu desnude Sentarme a verte un beso que nos una Y que descubra otra razón para creer Y tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida en tu beso en libertad Si la vida nos junto a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti puedo ser una tarde en tu piel Por ti vuelvo a ser Amor y fe No veo la hora de volver No veo la hora de volver No veo la hora de volverte a ver No veo la hora de volverte a ver Gracias.